Ya tenemos resultados de estas elecciones del Aular Segunda Vuelta que ha arrojado una participación mayor del estamento no docente con un 97,61% de docentes con un 80,97% del estamento graduado 67,22% y del estamento estudiante un 28,51% Esta participación estamentaria ha arrojado como resultado como ganador a la lista de consenso, lista número 10 proclamando como rector al doctor Daniel Quiroga y como vice-rectora a la contadora Corzo María del Carmen 48,8 a 51,21 a la lista de consenso En cuanto a los decanatos, tenemos al decanato de exacta como ganadora la lista FACU que proclama como decano al licenciado Miguel Molina El decanato de salud dio por ganadora la lista de consenso, lista número 10 con la licenciada Natacha Minuet como decana y en el departamento de sociales proclamó como ganadora a la licenciada Miriam Ascurra de la lista de consenso número 10 Las mesas arrojaron muy pocos votos recurridos que en realidad luego en el escrutinio definitivo no alterarían este resultado Fue buena la afluencia de los votantes en todas las delegaciones y las sedes del interior También hemos vivido hoy una fiesta de la democracia en la universidad como se merece la comunidad universitaria y como se merece la comunidad de La Rioja Hoy se ha desarrollado una actividad normal el clima acompañó tuvimos participación si bien ha sido una participación menor a la que habíamos tenido en la primera vuelta todos han mantenido, digamos, de alguna manera respeto, la elección ha sido muy leal no hemos tenido problemas en ninguna mesa han sido cuestiones normales de una contienda electoral y por eso es que estamos muy contentos ahora de finalizar una jornada histórica para la universidad Hemos tenido una elección mucho más simple teniendo en cuenta que esta elección ha sido solamente de algunas candidaturas unipersonales que por ahí, a diferencia de la elección anterior con las direcciones de carrera y demás había sido más compleja esto es mucho más simple por eso podemos dar los resultados a esta hora